¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya llegamos al puesto número 88 de la lista de las 100 mejores frases de la historia del cine. Ya sé que esta vez no la he recreado, pero vamos, es toda la frase que vais a ver al final de Catherine Hepburn, que dice, escúchame Norman, tú eres mi caballero de brillante armadura, tú volverás a subirte a ese caballo y cabalgar, etc., etc., que es como un pequeño monólogo, pues todo eso es una de las 100 mejores frases de la historia del cine. Y yo he incluido también la respuesta de Henry Fonda, después de toda esa perorata que también me parece genial, que es, no me gustan los caballos, que es, que es... Sí, ya sé que esto que voy a decir lo he dicho prácticamente con todas las películas y con todas las frases de esta sección, pero lo voy a repetir una vez más y creedme que en esta ocasión es completamente cierto. Por frases y por poder hablar de películas como esta, es por lo que yo he hecho esta sección. Me explico. La frase pertenece a la película de 1981, On Golden Pound, que aquí en España conocemos como En el estanque dorado. Es una película de Mark Rydell, que es una adaptación de una obra de teatro de un tal Ernest Thompson, y está protagonizada por Catherine Hepburn y Henry Fonda. Ambos dos consiguieron el premio de la Academia, el premio Oscar, los correspondientes a Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente, y el mencionado Ernest Thompson también consiguió el premio de la Academia por Mejor Guión Adaptado, por adaptar su propia obra de teatro de Broadway. Bien, pues, esta película, os digo, que es del 81. Del 81, que es el año en el que nací yo. El día en que nací yo. Bueno, es el año en que nací yo. Entonces, digamos que cuando yo empecé a crecer, yo ya sabía que existía esta película, el estanque dorado. Pero nunca me dio por verla. ¿Por qué? Porque era una película para viejos. Que yo siempre he defendido que hay cierto tipo de películas que son para momentos concretos de tu vida. Que si las ves antes, pues igual no es tu momento de verlas. Y quizás si las ves después, pues tampoco es tu momento. Por ejemplo, yo llevo unos años juntándome con gente más joven que yo y para ellos, vamos, su película icónica, su saga de películas icónicas es Harry Potter, que es unas películas que yo vi cuando tenía veintitantos años. Porque, vamos, porque yo estaba en esa edad, vamos. Y entonces, claro, para mí, a mí me gustaron. Pero recuerdo perfectamente estar en el cine y pensando, joder, lo que estaría yo disfrutando estas películas, que las disfrutaba, pero de otra forma, ¿no? Ya me entendéis. Digo, lo que estaría disfrutando estas películas, si yo fuera un niño ahora mismo, ¿sabes? En lugar de tener veinte años. Bueno, pues con esta película pasa lo mismo, pero a la inversa. O sea, yo primero era niño, luego adolescente, luego un adulto joven, y era como, sí, en el estanque dorado, sí, pero es que no quiero ver una película de viejos. Hasta que llegó esta lista del American Film Institute, de las 100 mejores frases de la historia de cine, y entonces, pues, me tomé primero como un hobby, luego, para traerlo al canal, de decir, venga, va, pues voy a verme todas estas películas y voy a ir sacando las frases, ¿no? Entonces, ya digo que esto lo hice desde hace un año, más o menos. Y empecé a buscar esta película, en el estanque dorado. No la encontraba por ninguna parte, pero, ojo, yo la encontré, no sé si seguirá estando a estas alturas, no lo he comprobado antes de ponerme a grabar este vídeo, pero yo encontré esta película, que no encontraba por ninguna parte. La encontré, subida entera, en la página de Radio Televisión Española. Por algún extraño motivo, porque la película, lógicamente, no es española. Y, Dios mío, qué manera de llorar, o sea, qué panza a llorar, me pegué viendo esta película. Y era como, ¿por qué no la vi antes? Bueno, seguramente no la hubiese disfrutado como la disfruté. Y no, ya sé que no soy viejo, pero, no sé, me tocó, me tocó, me tocó la patata, y, desde el momento en que la vi, se convirtió en una de mis películas favoritas de todos los tiempos. La película, que os animo a que la veáis, no solamente es buena porque tuvo 10 nominaciones a los primeros de la Academia, de los que consiguió estos tres, sino por su historia. Porque es, es que es humana. Es que, es como si te estuvieras asomando a una ventanita, viendo a estos personajes, a estos personajes que te dan ganas de darles un abrazo, una chuchón, de ponerles una mantita y dejarles ahí en su mecedora y decirles, necesitáis algo más, os traigo un té, queréis que os ponga a la televisión, puedo ser vuestro nieto, o sea, es que, es que, Dios, qué gran película, qué gran película. Y, precisamente, a lo mejor me tocó porque yo, por desgracia, ya no tengo a ninguno de mis abuelos ya con vida. En esencia, lo que cuenta la historia de la película es un matrimonio, Ethel y Norman, Norman es un cascarrabias, es un cascarrabias entrañable que se está quejando por todo, y Ethel es la mujer que todo el rato está como aguantándole, ¿no? Aguantándole su manía sin darle mucha importancia porque, de repente, Norman dice, me voy a poner a buscar trabajo, oye, ¿qué te vas a poner a buscar trabajo? El hombre ya tenía setenta y tantos años. Bueno, y pasan todos los años sus vacaciones en una cabaña en el lago. Pero el año en el que está contada la historia reciben la visita de su hija Chelsea, que tiene una nueva pareja, un médico creo que es, un dentista. Y les endosan al hijo del dentista, es decir, que ni siquiera es su nieto, ¿no? Un adolescente que no tiene ni puñetera gana de pasar sus vacaciones de verano con un par de viejos, pero bueno, es que su padre y su nueva novia, pues, se van de vacaciones, ¿no? A vivir su amor y entonces, pues, a él le sobra, ¿no? Por decirlo de alguna forma suave. Básicamente, esa es la premisa argumental y como estáis viendo, es una premisa bastante sencilla. Bueno, pues con eso... ¡Ay, Dios! ¡Qué buena es esta película! Este momento, además, el momento de la frase, es un momento súper... ¿Cómo te diría yo? De cruda realidad, ¿no? Porque ha salido Norman, ha salido a dar un paseo, y está, él al principio de la película está con toda esta cosa de que él todavía se siente activo, ¿no? Y que quiere volver a buscar trabajo, pero por sentirse útil, ¿no? Todavía. Y es el momento en el que se da cuenta de la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como que la vida le ha dado un bofetón de realidad porque está empezando a tener algunos conatos de Alzheimer, ¿no? Y entonces, él mismo llega a la casa y le cuenta a su mujer, porque le ve cariacontecido, Eiffel, y entonces le pregunta qué es lo que te pasa, y él le responde que ha llegado un momento en el que estaba volviendo hacia casa y no recordaba el camino, ¿no? Un camino que había hecho 20 o 30 veces o 300 veces en su vida, pues no se acordaba de cuál era el camino de vuelta, ¿no? Entonces se ha dado cuenta de las taras que tiene en este momento de su vida, ¿no? La historia es muy crepuscular, como podéis entender. Pero, insisto, es que es tan humano, o sea, es tan... Son tan reales los protagonistas, y quizás precisamente por los actores que los interpretan. Para empezar, Henry Fonda, ¿no? Henry Fonda que es una leyenda. O sea, a John Ford, que John Ford hizo con él varias películas, hizo por ejemplo Las uvas de la ira, ¿no? Que fue otra de las nominaciones que tuvo Henry Fonda, aunque solamente ganó un premio de la cadena. Bueno, ganó dos. Uno este, el de Golden Pound, en el estanque dorado, en 1981, y al año siguiente, porque Henry Fonda falleció lamentablemente meses después de hacer la película, pues al año siguiente le entregaron el Oscar póstumo, ¿no? Por toda su trayectoria, este, el Oscar honorífico. Pero realmente, realmente, por su trabajo actoral, tiene solamente este, en el estanque dorado, ¿no? Pero Henry Fonda es una leyenda. Insisto, a John Ford le preguntaron un montón de veces, ¿qué es para ti el cine, no? Que es esta pregunta típica de periodistas cuando queremos dárnoslas de intelectuales. ¿Qué es para usted el cine, señor Ford? Y John Ford, que estaba hasta la pelota de que le preguntaran esto, contestó, ¿Usted ha visto caminar a Henry Fonda? Pues eso, es el cine. Según John Ford, Henry Fonda era el hombre que mejor caminaba en el cine. Que te diga eso, John Ford, ya es como, bueno, ya está. ¿Qué más dan los premios, no? Ya está, ya puedo morirme, tranquilo. Pero Henry Fonda también hizo, por ejemplo, hasta que llegó su hora, creo que se tituló aquí en España, la película de Sergio Leone, Once Upon a Time in the West, que es una vez en el oeste, que es buenísima, haciendo de villano, además. O sea, algún día tenemos que hablar de esa película, por favor, o sí, por favor, tenemos que hablar de esa película. Y también fue el principal protagonista de la adaptación, la versión cinematográfica, de esa joya también de la que tenemos que hablar algún día, 12 hombres sin piedad. Pero, si Henry Fonda está bien en esta película, o sea, hay que ponerse de pie y aplaudir, por favor, a Katherine Hepburn, la mejor actriz de la historia, la única que tiene cuatro premios de la academia. Pero no solamente eso, sino que es una de estas personalidades tan fuertes, tan icónicas, tan únicas, que nunca jamás van a ser otra mujer como Katherine Hepburn. Never again. Entre las muchas virtudes de Katherine Hepburn estaba, por ejemplo, que siempre hacía mejor a sus compañeros de reparto. Y creedme, sí, esta es una virtud impagable. Por ejemplo, no solo Henry Fonda consiguió el único premio de la academia de su trayectoria gracias a esta película junto a Katherine Hepburn, sino que Spencer Tracy también consiguió su único premio de la academia gracias a Katherine Hepburn en Historias de Filadelfia, y Humphrey Bogart también consiguió su único premio de la academia por salir con ella en La Reina de África. Por cierto, que además sabéis, un poco de salseo, no es de salseo en realidad, sino es para que entendáis un poco más cómo era Katherine Hepburn persona. Katherine Hepburn hizo una pareja en pantalla con Spencer Tracy, con un actor en nueve películas. Hicieron nueve películas juntos, pero también eran pareja en la vida real. Lo que pasa es que Spencer Tracy supuestamente estaba casado y estuvo casado durante toda su vida. Nunca hizo un amago de divorciarse a pesar de que estaba separado de su mujer desde hacía un montón de años. Entonces, él pasó unos 20 años junto a Katherine Hepburn, ¿no? Katherine Hepburn era como su esposa, pero tenían que mantener esta falsa apariencia, o sea, esta relación a la clandestinidad. O sea, no podían decir que estaban juntos porque como Spencer Tracy todavía no estaba divorciado oficialmente, eso en aquella época era un escándalo. Pues bien, cuando Spencer Tracy, que además tenía muchos demonios internos, era alcohólico, por ejemplo, pues cuando enfermó, cuando se puso peor, Katherine Hepburn se tomó un descanso en su carrera, en su carrera cinematográfica, siendo una de las actrices mejor valoradas de toda la industria. Bueno, pues se tomó cinco años de descanso, única y exclusivamente para cuidar a Spencer Tracy, hasta que Spencer Tracy falleció. Y no solamente eso, sino que cuando falleció por deferencia a la familia de Spencer Tracy, no acudió, ella no acudió al funeral para no hacer ese feo público, ¿sabéis? Una persona que ha estado cuidando, cuidando a Spencer Tracy durante los cinco peores años de su vida, seguramente. Por eso, si hay una actriz que realmente pudiera hacer este papel, el papel de Ethel, de esta mujer que intenta hacer todo lo posible por cuidar, por cuidar de su marido, por aguantarle todas sus neuras, si había una actriz, que solamente una actriz que podía hacer este papel, era Katherine Hepburn. Y por último, también mencionar, ya que estamos hablando de los valores humanos de esta película, de En el estanque dorado, pues también tenemos que hablar de Jane Fonda, que interpreta el papel de Chelsea, de la hija de la pareja, de Norman y de Ethel, y Jane Fonda, que era la hija, obviamente por su apellido lo habréis deducido, del propio Henry Fonda. Y es Jane Fonda, que tenía una relación, parece ser, de tira y afloja, de amor-odio, como la que tienen en pantalla sus dos personajes, es decir, Jane Fonda y su padre se llevaban a ratos, por así decirlo, bueno, pues ella fue quien compró los derechos de la obra de Broadway expresamente para que la versión cinematográfica la protagonizase su padre, que también me parece un acto de amor súper generoso y desinteresado. Y nada más, familia, ya sabéis que este tipo de vídeos no me preparan absolutamente nada, simplemente enciendo la cámara doy a grabar y hablo con las impresiones o los recuerdos que tengo de la película en cuestión, así que os voy a dejar ya con la frase, os recomiendo, si sois como yo, que no habéis querido ver hasta ahora una película de viejos, pues os recomiendo que veáis esta película. Eso sí, coged, tened bien cerca el paquete de Kleenex, porque vais a llorar, vais a llorar. Pero no es una película trágica, o sea, no acaba mal en el estanque dorado. Realmente no acaba mal, o sea, no os voy a decir el final, pero vamos, que no es un dramón, no vais a llorar por eso, sino vais a llorar por la ternura, por la ternura que despiertan estos personajes. Pero es de este tipo de películas que ahora se han puesto tan de moda, pero que lo hacen de forma tan forzada, que a mí me repelen, pero de estas películas buenrollistas. Cuando terminéis de ver En el estanque dorado, tendréis esa sensación interna de que solamente por el hecho de haber visto la película sois mejores personas. Y eso, que una película consiga hacerte sentir eso, no tiene ningún precio. En fin, os dejo con la frase y, si hay suerte familia, nos vemos igual en un rato. Hasta luego. Y así iremos lejos, lejos, muy lejos. No me gustan los caballos. No.